Puedo ver que algo viene de atrás Estás frío y no me quieres amar Sabes que tú has cambiado al azar Algo tendrás tú que aclarar Me duele pensar que este amor No puede seguir sin temor Si quieres vivir otra ilusión Tu amor se escapará de mí Yo sé que algo pasará Yo sé que me dejarás No sé que me dejarás Tú no puedes verlo aún Algo pasará Sé que algo pasará Sé que algo pasará Sé que para ti es tonto sufrir Es fuerte buscar nuevas cosas que da Quiero saber qué vas a decir Si piensas que esto es divagar Yo sé que algo pasará Yo sé que algo pasará Yo sé que me dejarás Lo que viene de atrás No puedes verlo aún, mi amor No puedes verlo aún, mi amor ¡Gracias!